amigos cómo están buenas tardes chicos se acaba de actualizar el infinito y chicos actualización hermanos acompañenme a ver qué es lo que tenemos el día de hoy como la tienda semanal de ejemplo aquí vamos comenzamos a ver por qué no ponen accesibilidad a ver no cerrar anteriormente en halo infinito hoy nos acaban de avisar que el infinito se abrió el anillo se ha ido nadie sabe a dónde construimos esta instalación autónoma para entrenar a la siguiente generación wow no son enemigos maravilloso son lobos que regresan de la cocería el enlace neuronal está dañado quitaré el chip y no si haces eso morirá y perderemos todo por lo que arriesgó su vida Eklund exactamente qué se puso el Spartan Dean en la cabeza una IA de los desterrados quien se atreve a encerrar al temible Iratus destrozaré sus cuerpos y beberé su sangre wow debemos sacarle esa cosa con cuidado y que luego nos cuente todo lo que vio wow bueno tarde pero seguro la señora se dañó el enlace neuronal Iklund qué fue lo que puso el Spartan Dean en su cabeza una IA de los desterrados nunca había visto una wow wow te reto les dije que fueran de noche wow eh y volando habría sido diferente eso crees wow wow pero todavía no lo has visto todo increíble puedo oler tu miedo miedo qué decepcionante no estabas aquí no voy a permitir que sigas con esto ese es el verdadero espíritu de los Spartans me encanta lástima que al final no sirva de nada Spartans no sabes nada sé que eres un tonto porque la verdad es esta siempre termina exactamente de la misma manera tú mueres y yo siempre gano wow temporada 3 chicos muy bien veamos núcleo de armadura ok muy bien a ver acompáñenme chicos a ver ver pase de batalla ok 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 aquí está 104 días chicos vamos a ver vamos a ver qué es lo que lleva el pase de batalla de Halo Infinity de la nueva temporada ok 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 no está cargando a ver wow veamos es largo eh estoy viendo analizando todo cuál será el último veterano chicos muy bien pase de batalla conlleva muy bien manda wow no ese es el pase de batalla perfecto temporada 3 ecos interiores muy bien difícil hermanos ok muy bien bueno chicos let's go tengo uhm vamos a ver un diseño